¿Sabías que Bob Dylan se inspiró en la historia de un ex-boxeador encarcelado para escribir una de sus mejores canciones de protesta de la década del 70? La canción Hurricane fue lanzada en el año 1976 en el disco Desire de Bob Dylan. La misma narra la historia de Robin Carter, un ex-boxeador que a mediados de los 60 fue encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Carter fue declarado culpable a cadena perpetua en dos juicios plagados de tintes racistas con testigos y pruebas falsas. La canción de Bob Dylan ayudó a que el caso tome relevancia en la opinión pública. Sin embargo, la compañía discográfica le pidió que modifique algunas partes de la letra por temor a recibir algunas demandas legales. Finalmente, en 1985, la condena fue anulada y después de casi 20 años de prisión, Carter recuperó la libertad. Si no lo sabías, ya lo sabés, Cruel Rock siempre al servicio de la comunidad rockera. ¡Gracias!